Con el corte de la cinta por Milda Rosario de Telemundo 47, empezó la tan esperada Feria de la Comunicación Radio y Televisión 2016 en New York, un evento nunca antes visto. Este evento pudo congregar a cientos de personas que disfrutaron de foros sobre diferentes temas de comunicación como programación de dron por nuestro instructor Ronald Durán, técnicas de la entrevista con el Dr. Edilberto Mejía Torres y muchos cantantes, un evento familiar donde también estuvo el payaso Resort pintando la carita a los niños. Algunos jóvenes participaron en el concurso Sea Locutor por un Día, cuyos jurados fueron Nilda Rosario y Luis Gerardo Núñez de Telemundo 47 y el Dr. Edilberto Mejía Torres de Univisión Radio. A la ganadora se le otorgó una beca para estudiar en la única escuela en New York. Esta es la beca que me gané en la Feria de la Comunicación Radio y Televisión. En esta feria, los patrocinadores se ponen en contacto directo con sus futuros clientes del área triestatal que nos visitaron. Yo vengo de Panhata. ¿Qué le ha parecido a la feria? La feria la veo extremadamente muy buena. Señor Ciri, vengo de The Queen para esta feria. Felicitaciones. Hicimos una rifa a nombre de uno de nuestros patrocinadores, Dominica Maggio. La producción por Ray Carlton Jr. llevó a Karima a Víctor Maldo Jamil K. Kennedy Joseph Filling, Víctor del Villar, Ricky Timbal, Manny Sound, Johnny O. Tu Caballero. Y el que se robó el show, el actor Mazolemba. Nuestros patrocinadores participaron en Tarima mostrando sus productos o servicios. Cibao Meat Products, Hell First, El Diario de la Prensa, Mira USA, Manhattan Neighborhood Network, MNN, El Círculo de Locutores Dominicanos en New York y Lenny, Latinas en New York. Luego, continuamos con el foro Lectura de Comerciales con el legendario JM Hidalgo, directo desde República Dominicana. Y de inmediato, con técnicas de la entrevista con nuestro asesor, el doctor Edilberto Mejía Torres, y mostramos el Museo de la Radio. Al parecer, a los asistentes les gustó el show. Un evento organizado y producido sin desperdicios, y esperamos su marca participe el próximo año. La Feria de la Comunicación Radio y Televisión 2016 en New York fue dedicada al Dr. Mejía Torres, un evento donde se disfrutó con fotos, risas, y se aprendió de manera divertida. El próximo año, te esperamos en la Feria de la Comunicación Radio y Televisión, un evento nunca antes visto en la urbe. Produce, el maestro joven, Ray Carrion Jr.